Bueno, esto es la reunión mensual que hace la regional, que es la cooperativa de cooperativas. Es una cooperativa formada por cooperativas, que en un principio tenía la actividad de gas con los cilindros, después vino la actividad granel, lo que hace hoy todo el día sigue con el cilindro todavía. Y después, más tarde, arrancó con la fábrica de ataúdes, que asiste a todas las cooperativas que tienen el servicio de cepelio, donde le proveen los ataúdes. En este momento le damos la bienvenida al señor Alejandro Negro, que es el presidente de la cooperativa de Colón, que actualmente es el presidente de la regional, de esta cooperativa. Yo también lo invité a Juan Carlos, porque cuando se creó esta cooperativa de cooperativas, la cooperativa de Salto, junto con la de Colón, y varias más, fueron las fundadoras. Y bueno, en ese momento, que todavía lo tenemos en el consejo a Juan Carlos, fue uno de los fundadores. Entonces, aparte, por ahí quería que Juan Carlos hiciera un comentario que él conoce toda la historia de lo que es la regional, de cómo nació esto. Bueno, antes de pasar con Juan Carlos López, Alejandro, bienvenido a Salto, como presidente de la regional de cooperativas. Bueno, muchas gracias. Siempre es un honor visitar cooperativas, ¿no es cierto?, que estén asociadas a la regional. La regional, hago una pequeña corrección en lo que manifestaba Oscar, es decir, la regional está integrada por 130 cooperativas que son de diferentes rubros, ¿cierto?, no necesariamente son eléctricas. Hay cooperativas, ¿no es cierto?, de agua, hay cooperativas de gas, de teléfono, ¿no es cierto?, es decir, está integrada por 130 cooperativas de que participan de cuatro provincias de la República Argentina, así que están integrados por Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires.